Hola, mi nombre es el Arapo y esta es mi pequeña aportación para el proyecto de tu puta madre records a capelas. Mi ego es quien pilota este avión, ponme las tetitas en una bandeja de degustación. Vuelvo a pasar por mi corazón, todos quieren mi ADN para componer una canción. Me hice al M-I-C-A, ser pobre y pedir condones en Andraice. El Arapo, bobos, desde lodo y dolor y lodo, si ficáis todos. Yo no soy el mejor, pero vosotros dais asco, todo el día haciendo mierda, chupando del frasco. Yo soy un 4x4, 24, 7 al 100%, imaginando que vuelvo a follar y vuelvo a hacerlo bien. Es perder la vida con asombro, como si el diablo te besara con los pies en tus hombros. Y chica, da micra de mí, es rap, para bien o para mal. Chica, lejos de él no tengo nada, es mi vida y la verdad con la que es probada. Así que olvida lo de inmaduro, cada agarre de pelota significa, me lo juro. Chico, mis gárgolas esperan que se vaya el sol, voy a subir el gato de mi vecinita a un árbol. Y tengo ingenio, sé que es tanto, que envuelvo mi polla en jamón serrano para que se coman los blancos. El adorable pozo, aka el ídolo feo, para tu puta madre récords, 2014, reproducirlo, putas.